Música ¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde la torre de observación del circuito de las Américas Espero que no tengan vértigo, no tengan miedo a las alturas, estamos a unos 77 metros de altura Y estamos aquí para la prueba inicial del Mercedes AMG GT 4 Door Esta es la versión que Mercedes ha agregado a la familia GT para competir directamente o principalmente con el Porsche Panamera Hay otros modelos en este segmento como está el Maserati 4 porte, está el Aston Martin Rapid, el Audi S7 Pero en realidad Mercedes-Benz está apuntando al Panamera que tiene muchas variantes también Y Mercedes-Benz lo va a lanzar a principios del año próximo en tres versiones diferentes de motor Uno de seis cilindros y dos de ocho Ya lo manejamos en la ciudad de Austin, del centro de Austin, aquí a la pista del circuito de las Américas Que es perfectamente cómodo para manejarlo Tiene varios modos de manejo, empezando por el confort y después se va agregando al Sport, Sport Plus, el Race Y después uno individual en que uno puede ir ajustando lo mismo la suspensión, la dirección, la respuesta del acelerador y muchos otros factores en el auto Un súper deportivo pero también es un auto muy utilitario porque al tener las cuatro puertas y además el portón trasero Le agrega gran utilidad al vehículo Casi 600 caballos de fuerza en la versión superior Una aceleración impresionante también por el sistema de 4Matic, tracción en las cuatro ruedas Pero no solamente es tracción en las cuatro ruedas sino que además tiene el sistema que las ruedas traseras también tienen dirección Obviamente cuando estás en una curva las ruedas traseras van en dirección opuestas a las delanteras Y eso en realidad ayuda mucho cuando estás manejando en pista como ahí escuchamos Porque el auto, los sistemas del auto te ayudan a controlar mejor las curvas y sobre todo la velocidad y la potencia Además de las excepcionales prestaciones deportivas de este Mercedes AMG GT 4 Door Tiene muchas configuraciones en el aspecto cosmético que lo puede hacer ya sea ultra deportivo con acabados en fibra de carbono O acabados en cromo o otro tipo de acabados para hacerlo ya sea muy elegante o muy deportivo Así que basta ya de hablar, no vamos a saltar para estar más cerca en la pista Pero ya vamos a probar el Mercedes AMG GT 4 Door aquí en el circuito de las Américas Acompañen Y que estamos esperando solamente aquí a nuestro auto guía que va a ser un GT R Parece que fueron a dar una vuelta de reconocimiento Y este es el sistema Lead Follow en que él nos va a guiar y dependiendo de la habilidad y velocidad de los pilotos que estén detrás nuestro Va a ir acelerando o ajustándose para mantener el grupo compacto Aquí vamos Vamos a ver muy difícil, porque luego se va en el sector de la parte de abajo. La red de la superficie, la la parte de abajo, tiene una pequeña pequeña, muy bien, porque es muy muy rápido, muy 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 fuerte aquí, con el hilton, y no estar muy rápido en esa parte, podría ser un poco de acción La carnavalía está en el motor, pero la carnavalía está en el motor. bola y ayuda prop constructo ¡Suscríbete! 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 Aquí en la recta principal vamos a ver qué velocidad alcanzamos Casi 140 millas por hora aquí Bueno, aquí vamos a la recta trasera donde hay más espacio para alcanzar a alta velocidad Vamos a ver si no nos detiene como en la primera vez que pasamos ahora ¡Wow! 154 millas por hora alcanzamos aquí Ya empezó la lluvia, ya vemos algunas gotas aquí en el parabrisas Y vamos a terminar este cool and up de esta primera sesión Tomamos las curvas mucho más lentos Vamos aquí bajando a la sección de las S Y esta es la pista, como todos saben, donde ya en una semana se corre aquí el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos Así que aquí Lewis Hamilton en el Mercedes Benz de Fórmula 1 probablemente se corone o si no es que ya llega coronado con su quinto título de campeón de la Fórmula 1 Con lo cual va a igualar a Juan Manuel Fangio como máximo ganador en la historia de la Fórmula 1 Aquí vamos de vuelta a los speeds Esta primera sesión, impresionante realmente este Mercedes GT 4 Door Que es la versión de cuatro puertas de ese que va allá adelante Que es el GT original Mercedes AMG dice que este es el tercer modelo original que diseña desde cero En mi opinión esta es una extensión del primero Pero realmente un auto espectacular como todo lo que hace Mercedes Benz Así que... Terminamos esta sesión excelente Que es la próxima ... ¿UEUAAAAAAAR? ¿QUÉ PORQUE OBTÉ OBTÉ Sonido